A ver a donde quiera, porque no me han visto, la verdad coyunta, ni a andaros y cantos... Bueno, y ya utilizamos esta música como para irnos deslizando hacia otro lugar de la Argentina, cercano a Buenos Aires, seguramente allí está Pepe Batella en Villa Liza, La Plata, con días mucho más apacibles, por lo menos así lo estamos viviendo nosotros, que es lo de la semana pasada. ¿Cómo te va Pepe? Buenos días. Pepe está, pero no abrió el micrófono, así que si nos escucha, que abra el micrófono, don Pepe Batella, a ver si nos da bola, pico. Esto del Zoom es una aventura, ahí está. Ahí se escucha. Ahí está, perfecto. Ahí estamos, se escucha clarísimo. Bueno, bueno, pasa que es un día de primavera por estos pagos, está el sol fuerte, parece, no parece que estuviéramos en Argentina. No, hermoso. Vos sabés, Pepe, que recién teníamos una información directa desde Crimea, ¿no? Ah. Este, un médico que nació allí en Crimea, pero vivió en Costa Rica, habla en castellano, y pudimos acceder a algo que a vos seguro te va a gustar, cómo pasó de la Unión Soviética a las privatizaciones, en algunos casos manejados por la mafia, y cuando se recupera Crimea, las industrias empiezan a producir los trabajadores para el Ejército, para el Estado, sin volver a reestatizar, pero, según lo que nos contaban, ganando mucho más. Pero además, como los fondos de inversión, a contrario de lo que pasa en Crimea, en Ucrania, se están quedando con las tierras más ricas e inclusive llevándose tierra en los trenes. Digo, hay cosas que hacen los fondos de inversión y con los recursos económicos y los recursos que tiene la tierra, como es el caso de Ucrania, que es insólito. Y yo lo pensaba acá, digo, en cualquier momento se empiezan a llevar la tierra de la pampa húmeda, porque es una locura esto, cómo aprovechan una guerra y de esa guerra en Ucrania, cero soberanía. Y lo mismo está pasando acá sin guerra, ¿no?, con los fondos de inversión, con lo que están haciendo Caputo, fundamentalmente, con los dólares. Bueno, pero ese es tu tema para hoy. Te escuchamos. Sí, bueno, el tema está que Ucrania y Argentina son dos experimentos en este momento, donde están jugando los que de alguna manera aspiran al dominio mundial del flujo de fondos y de la riqueza, ¿no? Y nosotros tenemos un representante acá en el presidente que aspira a él ser líder de todo ese modelo. Así que están en juego esas cuestiones, ¿no?, la propiedad de la tierra, la propiedad de, digamos, la actividad económica, de exportación, sobre todo, con el RIGI este que han sacado, que es básicamente canalizar la Argentina hacia el país agroexportador. Pero lo importante de eso es que hay otros destinos, porque lo que vos decías del otro, de Crimea, creo que estabas hablando. Sí, sí, de Crimea, de Crimea. Que hay otros destinos posibles y hay capacidad humana en la Argentina y hay estructuras institucionales como las cooperativas, las fundaciones, todo el tercer sector de obras sociales, sindicales, que muestra capacidad de gestión y de administración y en muchos casos las fábricas recuperadas, ¿no?, que han quedado al mando de la producción y están funcionando. O sea, no hay que tenerle miedo al desafío organizacional que significa desconectarse del mundo global financiero y entrar en la economía real. La realidad es que en este momento tenemos un esquema económico liderado por este caputo, que es el maestro de la fuga histórica de la Argentina. Estamos en plena operaciones de vaciamiento del Banco Central y de la fuga de capitales, ¿no? Está garantizando, hoy en día está garantizando la salida de los capitales especulativos a través del contado con liquidación que les deja comprar. Los que se están fugando son los que habían entrado, pusieron la plata de interés alto en pesos y ahora lo están cambiando por dólares y se lo están llevando. Estamos asistiendo a eso, al vaciamiento de la banca central argentina y a la fuga de los capitales que vinieron a especular. Así que el horizonte es el saqueo, digamos. Y lamentablemente no veo una reacción acorde a la desgracia que viene sobre Argentina. Argentina, lo dato, digamos, Argentina es el país que en el riesgo del país más alto y cuando pasa eso es riesgo de default, digamos. No es una cuestión, cuando se paga en 1500, cuando el riesgo promedio en el mundo no llega a 600, 700, es que Argentina es el líder de la posibilidad de financiamiento y realmente por eso no es tan alto. Y no sé, tienen que empezar a vender lo que vos decías, tienen que empezar a activos, quieren liquidar activos y esta administración es capaz. No tiene límite, porque ya lo dijo el presidente, van a ir a destruir el Estado. Y eso lo hace desde el punto de vista legal con el DNU del 7023. ¿No es un acto terrorista lo que están haciendo? Sí, es un acto de destrucción del Estado, pero avisó él que vino a esto, porque la misión de él, estratégica, es destruir el Estado de tal manera que cualquier administración que suceda a esto no tenga instrumentos. O sea, es una cuestión estratégica lo que está haciendo, está limitando las posibilidades de que esto pueda ser recuperado, por lo menos en el corto plazo, por cualquier cambio de administración. Por eso la visión de vengo a romper el Estado, a destruirlo, porque es el enemigo de él, y es el único que puede ordenar el desastre que deje él. Por eso lo va a hacer, está sacando las reservas, eliminando las regulaciones de la banca, generando un blanqueo de capitales, que no importa si son narcos o no son narcos, lo que pasa hoy, ¿no? La liberalidad que se hace en la entrada de capitales es en el mundo una buena oportunidad para que vengan todos los que no pueden ir a otros lugares del mundo. Es brutal lo que hace, y también es brutal la anomia nacional, ¿no?, para pararlo esto, ¿no? No se ve claramente cómo, quién se está plantando delante de esto, que fue votado el NUS y las atribuciones del presidente también, o sea, para hacer lo que quiera, las dos cosas. Sí, sí, no sé si a vos te pasará en las charlas o cuando conversás con la militancia. Perdón. Todos se preguntan, bueno, pero cuando se vaya, porque esto se va a terminar, ¿vamos a poder recuperar cuánto vamos a tardar? Yo lo comparo siempre con Rusia, una, porque estamos trabajando dos veces por semana con gente directamente desde Rusia, y bueno, ellos en los 90 vivieron lo mismo que nosotros. Cuando se cae la Unión Soviética, era un jolgorio, se quedaba cualquiera con cualquier cosa que había estado en manos del Estado y todo lo que era del Estado pasó al sector privado a como diera lugar. Inclusive es la aparición, y vos te acordarás, Pepe, el surgimiento de las mafias. Eso mismo que vos estás diciendo que va a pasar acá y que, bueno, en un primer momento era una fiesta. Pasaron veintipico de años y bueno, ahora, en algunos casos, a través de la guerra, pero en otros, a través de la recuperación de la soberanía y del Estado, con un sistema mixto, no se vuelve a la Unión Soviética, pero comienza a ponerse las cosas en su lugar. Digo, no es imposible que volvamos a recuperar. Lo que sí, hay que empezarlo a plantear, me parece, con estos ejemplos que vos dabas, de que tenemos herramientas, tenemos actores sociales con capacidad de resolver lo que este muchacho está destruyendo. Bueno, hay que cambiar la caracterización de la etapa. Nosotros estamos en medio de una guerra híbrida, como se llama ahora, la tercera oleada de guerra, donde la Argentina es botín ahí, en esa guerra híbrida. O sea, Argentina está con su capacidad intacta de generar recursos y alimentos, y entonces, en esta guerra, pareciera que no se toma conciencia de que lo que está en disputa es el propio territorio, y en esa guerra, distinta sería la reacción si tomáramos conciencia de que es una guerra de apropiación del territorio, y se actuaría en distintas maneras. No estaríamos esperando tanto tiempo para hacer reacciones como los paros que se están por hacer de la CGT y las discusiones. Lo que tienen que pensar los trabajadores en este momento es que les puede pasar que desaparezcan áreas enteras de producción con este esquema, de solo mirar la exportación, y de hecho el mercado en todas las actividades, y de continuar esto, el quiebre de empresas pymes, por lo menos en estadística dicen que se cerraron más de 10.000, digamos que son gente que pasó la desocupación. O sea, a mí me llama la atención la poca capacidad de frenar esto que se nota, o por lo menos si lo están haciendo está todo muy callado, digamos, esto no aparece como un problema, ¿no? Y no porque, al no estar en la discusión, la discusión queda atada, la discusión, digo, la que se promueve por los medios y en la que aparece Caputo, el propio presidente, las figuras más importantes del gobierno, todo lo que ellos impulsan se desconoce la profundidad de lo que está produciendo. Y yo creo que la política se ha quedado en una discusión vieja, por eso me interesa mucho este planteo que vos haces, que es un cambio de caracterización de la etapa. En un primer momento dijeron, ah, nos quieren volver antes de Perón, después decían, ah, quieren volvernos antes de lo que pasaba antes de Roca. Pero lo que están haciendo ellos, aceptando cualquier tipo de esas comparaciones, es ir para adelante en la destrucción del Estado. Digo, esta es la clave de la cuestión. Cuando Menem privatiza la energía, lo hizo de una manera con Dromi, por ejemplo, con el sistema eléctrico, que es muy difícil de desmontarlo y nacionalizarlo, porque lo dividió en tres. Lo que antes era producción, transporte y distribución de la electricidad, estaba en manos del Estado. Lo dividió en tres. Por eso digo, ellos también van, y ahora peor. No, no, ahora el desguace es terrible, digamos. Lo que pasa es que lo que quedan como que son la única propuesta, y en realidad existen otras formas de administración del Estado, y de generar salidas ordenadas de las posibles crisis que haya en determinados sectores. O sea, no hay por qué aceptar. Y aparte, el marco geopolítico no es hostil a la Argentina. Están los BRICS, que podríamos participar, y nosotros en su momento, en los años 2015, cuando se estaba en discusión el ingreso de los BRICS de la Argentina, iba a ser BRICSA. BRICS y Argentina sumada. O sea, no es casual que este presidente haya roto con los BRICS al minuto, digamos, porque esa era una posibilidad geopolítica de alianza con todos esos países, y además de ampliación de mercados y demás. Brasil, Rusia, India, China. O sea, no es que no hay salida. La salida va a ser política, y lamentablemente va a ser con conflicto, porque mucha gente, no es casual que tengan preparado los sistemas de represión para eventuales reacciones populares a lo que está pasando. Así que, la justicia ha comprado. Yo quiero destacar con vos, así como lo hicimos la semana, el martes pasado, la semana pasada, con los chachos, con lo que está pasando en La Rioja, que se van produciendo alternativas, y en el día de ayer, creo, creo que fue ayer, Axel Kicillof hablaba de que vamos a volver a los BRICS. a la gente hay que plantearle las posibilidades de una esperanza concreta, porque los BRICS no es hacerse comunista, ni hacerse, no, es un sistema comercial que contiene el intercambio de una manera más equilibrada que la que, obviamente, te proponen esta etapa que es colonial, neocolonial. Bueno, por suerte están a las posiciones de, no solo de la provincia de La Rioja y Buenos Aires, también hay otras cuatro provincias que no entraron en el pacto este que hicieron el pacto del coloniaje que se hizo con las otras siete provincias. Yo creo que esa es una disputa institucional muy fuerte que la paz hay que difundirla como disputa, o sea, hay que difundirla porque necesita solidaridad popular esas medidas, o sea, no es solo que salga por televisión, implica explicar por qué hay que hacer eso. Y claro, tomar conciencia de que son medidas que afectan a la vida cotidiana, digamos, porque los riojanos pueden consumir más a partir de que tienen emitiendo una moneda provincial que no será el dólar pero es una moneda que les permite ampliar el horizonte de consumo y de alguna manera le recupera la soberanía no ya en la nación sino en la provincia. Es una recuperación de la soberanía provincial y eso es posible y es constitucional y la pueden hacer a pesar de que el gobierno de entrada cuando sacaron eso ya planteó que eran inconstitucional y le mandaron una reprimenda a la provincia, ¿no? Espero que haya otros ejemplos de eso como hubo en su momento la rebelión de las provincias en el año 2000. O sea, no se pueden quedar sentados mirando como... Cuando vos te referís a cuatro provincias hablás de provincia de Buenos Aires el Chaco, la Pampa y Formosa. El otro día escuchamos el discurso de Infran planteando la defensa de lo estatal, de la producción, de un sistema productivo y que no iba a firmar el RIGI ni loco porque esa es la entrega del patrimonio provincial y nacional, obviamente. Bueno, por eso, lo que sí que no está planteado a nivel nacional como una hipótesis de conflicto fuerte y de salida también de la crisis de la... Lo que nos está llevando porque la decisión de esta crisis es una decisión política del presidente y su grupito de líderes mundialistas, digamos, que te llevan a restringir la actividad económica interna como si fuera un error o una cuestión inevitable y es una decisión política llevar a bajar los ingresos el 40% o a paralizar la economía. Es decir, es parte del circo que están vendiendo como inevitable. Entonces, esto hay que fundamentarlo y plantear que esto tiene solución política. Hay que cambiarlo. No antes posible, digamos, esa es la cuestión. Pepe, sí. Creo que ha sido muy claro, no sé si te queda algo en el tintero si no lo seguimos el jueves que viene y me gustó mucho esto de que hay que hacer tomar conciencia porque a veces hacemos eje en las peleas sindicales que está bien, en los paros, pero acá hay unas cuestiones políticas que todavía hay poder popular de estos gobernantes que nombrábamos que están resistiendo porque así como hablaba de Crimea que le tiran drones por mar y drones por aire, bueno, acá le tiran misiles económicos para boicotear los desarrollos de Chaco, Formosa, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Así que te esperamos la semana que viene y hay resistencia así que hay esperanza. Hasta la próxima y disfrutad de esta primavera que tenemos por estos días. Bueno, gracias.